Israel, the love is real 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 No quiero dejarte ir, no quiero dejarte ir Yo comprendí que perdí, cuando en sus brazos subí Señorita, nuestro primer beso frente al mar Cuando te dije que por siempre te iba a amar Y yo la amé, nena de verdad lo siento A lo que me acorda, sorriendo al correr Dale, hago lo que sea por ti Dale, mami que sin ti no se vivirá Y dale, para que escribiera tu canción Nena me salió del corazón Previd, previd, de Miami, de Miami Y yo la amé, nena de verdad lo que sea por ti Yo no lo amé, no me pit abdiciante it Hoy en mi nombre solo te di, te di, te di Te di, te di, te di, te di, te di